La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Bloto Hola amigos, bienvenidos a los minutos más emocionantes de la televisión hondureña Es un gusto saludarles Jenis en compañía de Daniela Hoy sábado 2 de junio de 2018, son las 9 y 1 minutos de la noche Queridos amigos, quiero invitarles a comentarnos a través de nuestras redes sociales Por Facebook, Twitter e Instagram ¿Qué harían si se ganan el doble de nuestro super premio? Ya que hoy están en juego 8 millones de lempiras Super premio, vive tus sueños Y en esta noche también nos acompaña Malubi Hola chicas, hola queridos jugadores, gracias por su fiel sintonía Me complace presentar al notario y auditor externo A quienes agradecemos por su apoyo en nuestros procesos de sorteo ¿Y qué les parece si preparan sus boletitos? Porque comenzamos a divertirnos en esta noche con Jenis y Pega 3 Llegó el momento de ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3 Alicen su boletito porque si en esta noche invirtieron 20 lempiras Harán ese sueño realidad Conoceremos el primer número ganador, muchísima suerte a todos Es el 06, segundo número pendientes 09, tercer número seleccionado Muchísima suerte a todos Es el 49, repito los tres números ganadores 06, 09 y 49 Muchas felicidades Queridos amigos, es momento de ganar mil veces su inversión con premiados Les deseo muchísima suerte a todos ustedes Conoceremos el primer número seleccionado Primer dígito Atentos Es el 3, segundo dígito Preparados Es el 0, primer número premiado 30 A continuación conoceremos el segundo número seleccionado Su primer dígito Muy atentos Es el 0, segundo dígito Pendientes Es el 9, segundo número premiado 09 Repito los dos números premiados en esta noche Son 30 y 09 Felicidades Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad Con la diaria y ganar 60 veces su inversión Como pueden notar en esta máquina Tenemos 10 esferas ordenadas del 0 Al 9 Asimismo en esta segunda máquina Tenemos 10 esferas ordenadas del 0 Al 9 Cada máquina selecciona un dígito Al unir los dos dígitos Formará el número ganador Les recuerdo que pueden elegir su número favorito Entre el 0, 0 al 99 Invertir desde 5 hasta 500 lempiras Conoceremos el primer dígito seleccionado Muchísima suerte porque este es el 6 Segundo dígito 5 Número ganador de la diaria 65 Con su símbolo de sueños pintura En el cuadro del cuerpo está representado por el codo derecho Otros números que le relacionan 59 y 99 Preparados conoceremos el número ganador para más uno Pendientes Y este es el 6 Repito el número ganador de la diaria 65 pintura Y para más uno 65 más 6 Felicidades Jugadores ¿Ustedes qué harían si se lo ganan? Porque ha llegado el momento de vivir tus sueños con 8 millones de lempiras Que trae la jugada doble de nuestro super premio Así que les invito a que me acompañen a conocer los 6 números millonarios en esta noche Primer número seleccionado 29 Segundo número Atentos a 2 en casita porque este es 04 Tercer número favorecido Y se acierta 3 números Gana 3 jugadas gratis Es el 064 Número ganador Y cada vez más cerca de nuestro super premio Atentos 17 Quinto y penúltimo número favorecido 22 Sexto y decisivo número seleccionado Vea bien su pantalla porque este es El 30 Repito una vez más los 6 números ganadores para nuestro super premio en esta noche Son el 29 0406 17 22 Y 30 Muchas felicidades y esperamos que haya un nuevo ganador de nuestro super premio Bueno chicas paso con ustedes que traen excelentes noticias Para nuestros jugadores Así es Malubi Y es que super premio llevará a 30 parejas a disfrutar de una experiencia VIP al concierto de Darianki Lo único que deben de hacer es ingresar a nuestras redes sociales Buscar la publicación y llenar el formulario Queridos jugadores esperamos hayan sido muchos los felices ganadores Y tengan presente que mañana tienen 3 oportunidades de jugar y ganar A las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche Ya que Loto con sus juegos Te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto